Mira que tengo las de trébola, las de corazones, las de pica, ahí están todas, ¿está bien? Mira que voy a hacer, mezclarlas y después que la mezclo, te llevas una, ¿está bien? Pero no me la enseñes, no me la enseñes, la de abajo es muy fácil, la de arriba tampoco, agárrala del medio por ahí, ajá, una por ahí, eso, pero exacto, no me la enseñes a mí, tú memorízala y se la muestras a todos los demás, pero no a mí, no a mí, no a mí, eso yo ni veo ¿Ya la vieron? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, no la olvidas, ¿verdad? Exacto, a mí no, a mí no, ponla aquí, ponla aquí, encima de esta, aquí, eso, mira que ni veo las cartas para que no me digan, ay, la está viendo por arriba, no, corto aquí y también mezclo, véanlo bien, ahí está, ya, estoy seguro que la carta que está en la parte de arriba no puede ser la carta de ustedes Mírala bien, el cuatro de diamantes no es la carta, yo sé, la de abajo tampoco, o sea que ni arriba ni abajo, tomo la que está arriba, el cuatro de diamantes, lo froto aquí arriba y cuando lo haga se transforma en la que ya ustedes vieron, ahí voy, me da curiosidad, ¿cuál fue la que vieron? ¿Cuál fue la que vieron? ¿Cuál fue la que vieron? Mira, doble cara Bueno, aquí voy, froto aquí, golpeo y ahí está, la reina de diamantes, ¿era la carta o no era la carta? Magia de verdad, míralo bien, míralo bien, esta carta antes era otra, ¿te acuerdas? Mira, era un cuatro de diamantes, la froto en sentido contrario como devolviendo el tiempo, la golpeo y ahí regresa la que era antes Tómala, tómala Tómala y examínala, quiero que me digas si están dos cartas, tres cartas o no Muy bien, muy bien, dámela, dámela Mira lo que voy a hacer, esta carta es una carta ambiciosa, mira por qué, la coloco más o menos en el centro, ahí se fue Y le hago uno, dos y tres y vuelve arriba Lo hago de nuevo, de nuevo, mira de nuevo, en el centro, allá va, mira Uno, dos y tres y mira Ya sé lo que están pensando, que hay un montón de cartas igualitas Lo voy a hacer de nuevo, pero lento y visual para que ustedes cojan la trampa Déjanlo bien, mira, nada aquí, corto ¿Te acuerdas que está aquí arriba? La voy a mostrar, ya que era visual, ahí está, no he hecho nada, no he hecho nada, ahí está, mira Le monto el resto encima, ojo que nunca la cambio, ahí está Abre un abanico y la pongo aquí y con tu dedo la vas a empujar, pero lentamente, empújala hacia adentro Muy bien, y allá va, uno, dos, tres, subiendo, subiendo Ay, subió mucho, mira Gracias por los aplausos, gracias Uno más, uno más, mira, uno más Mira que te voy a mostrar este que es bien curioso, déjame guardar las cartas Porque la gente dice que los magos son muy rápidos con las manos, con las cartas, eso es mentira Y lo voy a probar con esto, mira Tengo por aquí una liga y tengo por acá otra liga Veanlo bien, veanlo bien, mira, ahí está No sale por aquí, ni por allá, ni por el centro, ¿ok? Veanlo bien que la flota un poco ahí, mira Chara, chacha, chacha Y se sale Gracias, gracias Una vez más, una vez más, ¿por qué no? Mira, allá va No se escapa por aquí, ni por allá, ni por el centro Mira, es imposible Froto Y solo cuando froto, mira En las manos del mago sucede cualquier cosa Pero en las manos de ustedes es diferente Ayúdame, ¿está bien? Toma esta, mira Aguántala así, mírame a mí, mírame a mí, así ve Ahora cierra las manos Y pon las manos fuertes, ¿ok? Eso, manténla ahí Mira que no es mis manos, es las manos de ella Ahí va, está enganchada, ¿verdad? No se escapa por aquí, ni por allá Y por el centro es imposible que se escape Mira bien Chara, chacha, chacha Y se sale de ahí Gracias por los aplausos Bienvenidos al evento Espero que les haya gustado la magia Y pásenla muy bien Bendiciones, permiso